Estos son los héroes que tenemos a día de hoy, ¿vale? Estamos pasándonos todavía la campaña, pero tenemos que subirlo, ¿vale? Si me saliera alguna copia de Calderén, increíble, ¿vale? Tenemos a Eric y tenemos a, bueno, a Vali, son los únicos héroes indestacables y por lo pronto no tengo gran cosa, a ver, en la mochila sí tengo, por ejemplo, tengo aquí 88 libros que vamos a invocar ahora, ¿vale? Tengo aquí también estos materiales que veremos a ver dependiendo qué héroe nos toque, ¿vale? Nos vamos a ir a por uno o por otro y bueno, y luego ya pues lo demás son temas de recursos y demás, ¿vale? Así que nada, aquí también tengo, vamos a darle caña a esto del tirón, a ver qué nos tocan de tres ¡Oh! ¡Uno de luz! ¡Oh! ¡Uno de luz! No sabía yo que te tocaría que toca uno de luz con esto, no lo sabía Vale, me ha tocado el mago, ¿no? Ese era el mago ¡Sinclair! Tío, vaya cuenta que tengo, mira, tengo aquí a Sinclair y tengo aquí a Félix Vaya cuenta guapa que tengo Muy buena, sí señor Vale, ¿qué podemos hacer más? Bueno, primero vamos a coger las gemas La verdad que Sinclair, no es que esté rotísimo, ¿eh? Pero bueno, es un héroe de luz que siempre viene genial Todo lo que sea luz y oscuridad viene sensacional Vale, ¿por dónde vamos en la campaña? Vale, esto es un boss, gente, esto es un boss 15-25 ¿No nos pasamos este boss o qué pasa? A ver Aquí, como veis, no tengo héroes tan buenos Así que aquí hay que hacer más estrategia aún ¿Vale? Tenemos aquí a Grigor, que es el sanador Tenemos a Gary, creo que se llamaba Gary, este Que es el explorador, el que tira flechas, ¿vale? Es muy bueno Luego tenemos al asesino, que en vez de tener a Terrenza, que aquí no lo tenemos en esta cuenta Porque no nos ha salido Tenemos en su lugar a Vali, ¿vale? Que es un asesino bastante bueno también Aquí sí tenemos a Eric, que este es un tanque increíble Y aquí tenemos a Jack, ¿vale? Que es un tanque Que sepáis que no es legendario, es épico ¿Vale? Que es menos que legendario Pero es muy bueno para el comienzo, ¿vale? Cuando no tienes ningún tanque bueno Para él lo puedes subir hasta 9 estrellas, como lo tengo yo aquí ¿Vale? Y cuando ya no te valga lo puedes dar de comer, ¿vale? Venga, vamos a ver ¿Debería de poder pasarme esto? ¿Por qué no puedo pasármelo? A ver Vamos Vale, mira, a Jack me la ha silenciado Este ha sido Brock, seguro Brock es el héroe que silencia bastante ¡Wow! ¡Wow! Me la han reventado, gente Me la han reventado, familia Vale, vamos a ver, vamos a Vamos a Vamos a repasar las cosas, ¿vale? A ver este tío ¡Ay! Aquí ahora tienes un arma en condiciones Sí, señor Encima te la voy a subir al máximo de nivel No, lo siguiente ¿Cómo tengo yo tantas piedras de esas? ¡Madre de día! Vamos a ponerle defensa también Agilidad 40 también Vale, Gary Contad que puedas, me lo voy a quitar del medio Eh... A ver No, 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 no Vale, venga, vamos a curar O sea, vamos a subirle Este equipo también Vale 40 A ver ¿Sabiduría? Madre mía Cuánta piedra ¿Cómo tengo yo tanto material De subir equipo? Increíble Vale, ya sabéis que Bueno Eh... Tener un buen sanador O por lo menos Un sanador bien equipado en el equipo Es imprescindible, ¿vale? Y más si tiene equipo épico Yo menos de épico Menos de esto No aconsejaría subirlo A no ser que estéis atascados como yo Que estaba antes Hasta hace poco Estaba atascado Y he tenido que subirle El equipo A ver Tengo aquí a Eric ¡Oh! Eric También con equipo bueno Madre mía A ver Eric Te voy a subir esto Perfecto Ahora sí no vamos a pasar eso, ¿no? Ahora le vamos a dar una torta A los de ese nivel Que van a flipar Madre mía Qué subida de equipo Sí señor Así se sube equipo Venga vamos Ahí está Ahora sí Ahora sí ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Ah, que lo puedo evolucionar Si quiero Sí quiero Y si no quiero Despierta Ah, hay que despertarle El límite A ver A este... Ah, vale Lo tengo nivel 100 Vale, vale, vale Tengo que dar de comer A cuatro, gente Venga Primero vamos a pasarnos Este nivel Para que nos den Una cosita muy sabrosa Vamos allá Hemos subido de equipo A todos, ¿eh? Malo será que no ganemos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Bien, bien, bien Eric va a caer Buena Hemos tirado ya A Flora Que es su sanadora Buah Madre mía Los meteoritos de Brock Gente Los meteoritos Nos revientan Hay que ir a por Brock ¿Eh? Hay que ir a por Brock Lo que pasa es que yo creo Que me sobra un tanque Me sobra un tanque A ver Me sobra un tanque A ver, a ver ¿Y si quitara a Jack Y pusiera A esta? No la tengo equipada Creo No la tengo equipada Me parece a mí 85 Venga, vamos a probar así Todos a full No vamos a poder, ¿eh? Creo que me falta potencia Y mirad que hemos matado a varios Pero es que Brock No revienta Mira, Jack No, Jack no Me han tirado a Eric Vale, vale Vale está con Brock Venga, vale Vamos Tú puedes, vale Mirad No le quito apenas vida Que va, que va Que va Imposible Bueno, ya hemos avanzado Buenísima Esta sí, esta sí Esta sí, señores Sí, señor Ahora sí ha funcionado la táctica Increíble Sí, señor Ahora sí Habéis visto Jack Ha aguantado más que Eric Bueno, también es que Jack Está en nueve estrellas Yo sé que veislo también Vale, perfecto Cogemos aquí lo que nos han dado A ver Ahí está Muy buena Sí, señor Cogemos esto Cogemos esto también Más cositas Más libros Tres libros Vale Gemas por un tubo Vale, ahora como necesitamos subir A ver Necesitamos subir a alguien Vale, entonces No sé si desbloquear Vamos a desbloquearlo Porque la verdad Nos hace falta Y este ¿Qué le pasa? Este que no quiero subirlo más Porque tengo la 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 fe De que me toque un héroe bueno En daño Así que vamos a hacer las invocaciones Antes de nada A ver ¿Qué tal? Vale Se ha desbloqueado esto Confirmo Venga, subimos de nivel Esto hay que subirlo hasta el nivel 15 ¿Vale? En el nivel 15 Ya se desbloquearían Estas que son las de Las de clase ¿Vale? Listo Hasta 8 Mirad Me sube la vida El ataque y la defensa De todos Como veis Aquí puedo comprar de todos Esto Dependiendo ahora El héroe que me toque Voy a por uno O por otro ¿Vale? Mira, aquí voy a ir A por A por Bali, ¿no? Puedo venir también A por el sanador Dependiendo del que Me haga falta A ver, aquí ya mismo Voy a poder juntar 60 Y aquí vamos a comprar El artefacto Cosa que Que todavía no tengo desbloqueado O sea que tengo que avanzar En la campaña, ¿no? A los artefactos No tengo desbloqueados todavía Activar Ah, tengo que pasarme el capítulo Vale, vale Tengo que pasarme los capítulos Para activar los artefactos Por eso no lo tengo activado Vale, vale No pasa nada A ver que tenemos aquí, gente 91 Venga 9 tiradillas de libros ¿Vale, familia? Así que Venga, vamos a ver Me interesaría que me tocara Bueno, respecto a los héroes que tengo Hombre, si me toca Terrence Sería increíble ¿Vale? Porque Terrence vale Para todo ¿Vale? Venga, vamos a ver A ver si tenemos suerte Vamos Vale, un legendario Un legendario Vamos ¿Vale? Medrau Madre mía Medrau Es de oscuridad Pero es que No, no vale Lo suelo utilizar ese héroe Para reducir la defensa O sea, cuando ataco al boss Lo suelo meter cuando me falta alguno Pero únicamente ¿Vale? No vale para nada Buah, dos Dos legendarios Vamos Oh Ragna No me hace mucha gracia Pero bueno Y Y Ruri Así que nada Oscar López Muchas gracias por tu suscripción Un saludo, campeón A ver Perfecto A ver, a ver Ragna Y Bueno, me ha tocado esta para darle de comer Me viene muy bien ahora, ¿eh? Vamos a ver Venga, nos quedan siete, ¿eh? Vamos allá, familia Vale Un legendario Ay Nancy Muy buenas, Petisa ¿Qué tal? Ya tienes otro compañero en la suscripción Vale, no nos ha tocado ninguno aquí Vamos a ver 81 61 12k Venga Vamos a ver A ver que nos toca Por lo menos que nos toque comida Por lo menos para poder subir los que tenemos ya Vale, no ha salido ningún legendario Nada de nada Vale Vale, nada Vale Vale, gente Nos quedan cinco tiradas de diez, ¿eh? A ver si tenemos suerte Porque la verdad que no nos ha salido todavía Gran cosa, ¿eh? Venga, vamos Vale Un legendario Vamos allá Oh, sí, señor René Y la tengo, ¿eh? Y además Buah Y además en el evento del día de acción de gracias También la podemos conseguir O sea que Perfecto Ya tenemos héroes Vamos a subir a René del tirón Venga, nos quedan cuatro Vamos allá Si nos sale otra René Ya lo abordamos Vale, un legendario Vamos Otra René Sí, señor Yurimender Yurimender me parece que no Vale, perfecto Listo Venga, vamos Tres tiradas, gente Tres tiradas Pero bueno, ya nos ha salido una René Y ya la cosa está como más tranquila, ¿vale? Porque yo sé que la voy a subir Y vamos a reventar Nada No hay nada A menos que nos salga comida De fortaleza O sea, perdón, de legión Nos tiene que salir comida, ¿vale? Aquí de tres Este no De cuatro no hay ninguno No Venga, nos quedan dos Cogemos esto a cinco semillas Y vamos allá Venga, fortaleza Vamos Vamos esa legión Venga, ¿eh? ¡Wow! Increíble Calderén Sí, señor Lo vamos a poner de tanque Que lo sepáis Calderén Madre mía Vaya pedazo de tanque Y es que tenemos una copia de él ya Así que Increíble Venga Con estos dos ya Me da igual si no me toca nada aquí Pero Yo con estos dos ya Podemos funcionar un poquito, ¿vale? A ver qué toca ahora aquí Un legendario, señores Vamos a ver Vamos a ver si Terminamos bien Bueno, bueno Un Jack Un Jack No me vale para nada En verdad Pero bueno Para comida, ¿vale? Y es de la facción de legión Así que perfecto Vaya que sí, Oscar Por eso lo digo A mí, vamos Cada vez que peleo contra él Madre mía lo que me cuesta ganarle A ver Venga Reclamamos todo esto Otra semillita Sí, señor Vale Venga La cuestión es Tenemos que Crear Un equipo decente ¿Vale? Para seguir avanzando En la campaña Que como veis Vamos por el 15-25 Y Oye, ¿por qué estoy en el 15-25? Si me lo he pasado, ¿no? Ah, vale Porque no he pinchado todavía aquí Vale, vale Y seguir la campaña ¿Vale? Venga, vamos a ver El 16-1 A ver Vamos a quitar A Gary ¿Vale? Va a ser lo primero Que vamos a hacer Entonces Vamos a coger a Gary Lo ponemos aquí Vale Todo esto me lo va a dar Por 20 gemitas Está bien, ¿eh? Está bastante bien No está mal el precio ¿Vale? De todas formas A Gary Lo vamos a dejar En dos En siete estrellas Perdón Y vamos a subir A A ver ¿Esto qué es? ¡Wow! Venga Más sitio Más sitio Vale ¿Dónde teníamos a René? Aquí hay una Pero tendríamos que tener otra Vale, tenemos dos Tenemos dos Vale Ya me estaba asustando Gente Venga Vamos a ver Ah, vale La tengo metida en el templo La tengo que sacar del templo A ver La quito de aquí Del templo Habéis visto, ¿no? Cuando sacáis a alguien del templo Tenéis Tenéis que esperar 24 horas Para poner a alguien más Mira, Carderlin fuera también Venga, vamos a subirlo Vale La tengo ahí Venga Subida Subida De nivel rápida Buenísima Al 80 Vale Tengo otra René Y tengo aquí Por ejemplo Estos dos ¿Vale? Perfecto Vamos René Ahí está Sí señor Ahora que sepáis Que vamos a darle caña A las patas de pavo ¿Vale? Que tengo ahí unas 100 Guardadas Y vamos a intentar Gastarlas ¿Vale? Wow Esta es la que nos va Nos va a llevar Toda la campaña Que sepáis que esta La tengo yo En mi cuenta principal Y me quita un montón De daño Gente Vale Despierta a héroes Para aumentar su límite ¿Vale? Tenemos que subir esto Y como veis Tengo aquí Estos Y Este Tampoco me hace mucha gracia Aquí tengo a otros Podría subirlos Podría subir a este A este Y Ragna Estoy por quitarlo Estoy por quitarlo también Y despertarla Ahí está Perfecto señorita Y ahora me hacen falta Dos copias ¿Vale? Pero puedo evolucionarla Este ataque es increíble Este es un ataque en área Que hace René Que revienta Ah Tú me escuchaste ¿No Oscar? Vaya que sí Está rotísima René Dentro de nada Ya he dicho al principio Del directo Pero para que no estuvieras En el directo Antes de que termine el año ¿Vale? Antes de que termine diciembre Tengo pensado subir Una tier list ¿Vale? Bajo mi opinión Para YouTube ¿Vale? En un vídeo Y luego aquí en directo Intentaremos hacer una tier list Entre todos ¿Vale? Para que vosotros también Me vayáis diciendo Porque yo ya era Que no he utilizado Y me guiaré también Por vuestros consejos ¿Vale? Y vamos a hacer una tier list Nuestra también Vale Hasta aquí No tengo más recursos Pero vamos a conseguir más Ya veréis A ver Vale Este equipo Si lo puedo subir Al máximo Vale 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 Y vale Ya me hace falta Dos renés ¿Dónde vamos a conseguir Esta renés? Pues mirad A ver Mira Aquí Por ejemplo Podemos utilizar Para ganar Legión O no muertos Aquí por ejemplo No tenemos A ninguna Que queramos Así que Bueno Pues lo vamos a dejar En prevengan Por si nos sale Mucho Alguna copia Pues bueno Tenemos aquí Esto ¿Vale? Sería lo suyo ¿Vale? Enneitro Muchas gracias Por seguirme Un saludo Luego tenemos Este Que también podemos Seguir a por uno De estos ¿Vale? Y luego tenemos Aquí las patas De pavo Que vamos a gastarlas Ahora ¿Vale? Bueno Esto tengo aquí Que no quiero gastarlo Y estoy esperando Avanzar más En la campaña Así que bueno Ya tenemos a René Tenemos el El héroe Que va a sacar Que va a sacar Todo hacia adelante Lo que pasa Que le hace falta Un poquito mejor De equipo Pero bueno Y a quien quiero subir Es a este Señores A este A este A este Hay que subirlo A ver como estamos En no muertos De comida Bueno Tenemos más o menos Comida ¿No? Para darle A Cardelain Así que Venga Vamos a subirlo Del tiro No me lo voy a pensar No me lo voy a pensar Me voy a bajar Aquí vamos a bajar A Eric Podría bajar A Eric Es que no sé Si bajar a Eric O bajar a Jack Es que Jack Ahora mismo Está dando Bastante caña Entonces Mira Voy a resetear Estos dos Y tendría Uno Dos Tres Cuatro Muy buena Nitro ¿Qué tal? Y Tendría Calderín Cinco Así sería la cosa ¿Vale? Pues el sanador Hay que tenerlo ¿Vale? El sanador Hay que tenerlo Sí o sí Así que nada Voy a reiniciar A Eric En principio Y voy a reiniciarlo ¿Vale? Y si más adelante Tenemos que subirlo Lo subimos Pero en principio Lo voy a reiniciar ¿Eh? Oh, espérate Si tengo aquí Este también Para reiniciarlo ¿Vale? Que me da cosa Pero voy a reiniciarlo Porque me hace falta Para subir a Calderín ¿Eh? Vale Vale De todas formas Como podemos Volver a subirlo No pasa nada ¿Vale? Reclamar todo ¿Habéis visto Lo que han puesto Nuevo aquí Evento paquete Regalo personalizado? ¿Qué os parece esto? A todos vosotros Eh... Yo lo he visto Interesante ¿Vale? Yo la verdad Que no utilizo mucho Lo que es esta zona De pago ¿No? Pero... Pero... Bueno Hay aquí uno Gratuito Y me parece interesante Por el hecho De que En vez de oro Por ejemplo A mi me hace falta Esencia Y lo coges O sea que Está interesante ¿No? El tema de evento De paquete Personalizado Está bastante bien Eh... Vale Vamos a ir a por Calderín Que hemos dicho ¿No? Volviendo al tema De las evolución Subida rápida Hasta 80 Vale Y ahora cogemos Tenemos una copia Calderín Y tenemos dos De estos Vale Vale A ver Evolucionamos Perfecto Subida rápida Ay no le he dado Subida rápida Bueno no pasa nada Hasta 90 Dime Nitro ¿Qué te refieres? Sí, sí, sí Carderín Está rotísimo También eh Yo cuando me lo encuentro En campaña Como dice Oscar Me cuesta muchísimo Matarlo Ostres Jejeje A ver A ver Arael Claro que sí Ponte ese nombre Está guapo Mira Carderín Es Carderín Y yo diciéndole Carderín Carderín A ver Vale Lo evolucionamos Más todavía Nivel 100 Perfecto Vale Requiere el templo A nivel 80 O sea que tengo que subir A otro héroe A nivel 80 Que otro héroe Va a ser el sanador ¿No? Sería 2 y 2-4 Y el sanador Que lo tengo que quitar Del templo Vale Lo suyo sería Tal como tenemos Ahora mismo La alineación Lo suyo sería Encontrar a Flora Gente Porque no tengo A ninguno De bosque Como veis Así que si me saliera Flora Sería muy bien Porque tengo comida Únicamente para ella Pero no la tengo Gente Qué lástima Tengo aquí a ¿Cómo se llama? Gloria Doris Gloria Doris No Nitro Bueno Flora La mejor curandera Que hay en el juego Para mí Es Margaret O sea Se centra solo en curar Pero Flora Aparte de curar Pone escudos Que te dan defensa Y hace otras cosas ¿Vale? Te quita también estados O sea que Como dice Arael Haciendo de su porsi Pero de sanador Yo creo que Margaret Le gana a Flora A ver Pues gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí Tengo aquí para sacar semillas Tengo aquí ¡Ay! Me falta una Y le vamos a dar a los no muertos ¿No? Tenemos que dar a los no muertos Señor Vamos a ver si nos toca algo Con estas nueve semillas Esto Es una tirada De pobres Bueno comida Está bien Está bien Está bastante bien ¡Oh! Más comida Vale No me gusta hacerlo así tan rápido ¿Vale? Me gusta así la emoción La emoción Madre mía En cinco estrellas Cuatro cuatro Y en cinco estrellas Vamos Vale Me viene muy bien Me viene muy bien Porque tengo a dos héroes En el tema de los no muertos ¿Sabéis? Vale Más comida Vale Increíble también Me gusta mucho ese héroe Después de Terrence Yo creo que es el mejor asesino Pero que sepáis que estoy Preparando a Sota Confío plenamente en que Sota Va a dar caña Cuando tenga bastante con nivel Ahora mismo lo tengo Únicamente creo que es a nueve estrellas En mi cuenta principal Pero cuando tenga más alto Lo vamos a probar Me toca aquí un cardelín Y vamos Vamos No, no ha tocado Pero bueno Me ha tocado bastante comida Eso es lo importante Vale, vamos a ver ¿Qué le pasa a Jack? Tenemos a Jack Eh... No, 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 no Quiero el equipo para cardelín Ahí está Madre mía Vaya pedazo de bicharraco ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? Gente Vais a flipar A lo mejor Muchos de vosotros no lo habéis visto Pero ¿Habéis visto la última El último traje de cardelín? ¿Está ahí? Ya veréis, ya veréis Mira Este es el traje normal, ¿no? La skin normal Está bastante guapa, ¿verdad? Luego la cambia, ¿no? Y se pone como Con más armadura, ¿no? Aquí ya una espada Hincada en la cabeza ¿No? Más guapa Pero es que mirad la última Gente Y está impresionante ¿O no? Increíble La última skin Yo creo que Desde todos los héroes La que más me impactó Cuando la vi Porque claro Como se ven Ahí está Las dos con el martillo Así en el suelo Y cuando vi esta Digo yo Está aquí a tope Increíble El último Increíble ese traje Me gusta Me encanta Vale Bueno El bosque Lo vamos a tener Ahí en Prevenga ¿Vale? Para cuando encontremos A Flora Hay que encontrarla Sí o sí ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a centrarnos En Bali René Y Y Cardelin ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos aquí? Le falta un poco De gimnasio ¿No? Es el memes Que va por ahí Dando vueltas ¿No? Vale Vamos a darle caña A ver ¿Qué nos haría falta? Por ejemplo Sí Sí Ahora es lo suyo Lo suyo Es dividirlo Y luego ya Con el tiempo Cuando tengas más héroes De todas las facciones Ya empiezas a centrarte En la bonificación De las facciones ¿Vale? Pero hasta entonces Lo suyo es así O por lo menos Es lo más aconsejable A ver Sí Nitro Más o menos Yo también tengo Solo un Teams ¿Sabéis? En mi cuenta principal Tengo mejor Algunos un poquito Más subidos también Pero No tan También equipados Vale René Que no hacía falta Dos Renés Evidentemente Dos Renés ¿Vale? Y De este no hace falta Dos Calderén Y de Bali Oh De Bali no nos hace falta Vale, vale, vale Podemos subirlo A Bali Más todavía Pues lo vamos a subir Gente Pero primero Este que saca Lo del templo Vamos a sacarlo Del templo Del templo Al saranador Para poder subirlo ¿Vale? Uy Sí Margaret Es increíble La tengo yo también En 11 estrellas Creo que también la tengo Ya os digo La semana que viene El viernes Le vamos a dar caña A mi cuenta principal ¿Vale? Ahí es donde tengo yo A todos los héroes Matizados ¿Vale? Y le vamos a dar caña A la cuenta principal Que voy a tener Muchos libros Y muchas patas De pavo preparadas Para darle caña ¿Eh? Así que Os aconsejo Que no faltéis Vale, perfecto Buena Para arriba Ahí está Vale, ahora Cardelín Si puedo subirlo Oh, me falta de esto Piedra de evolución Piedra de evolución Prueba interminable A ver Esto lo quito Vamos a probar ya El primer equipo Esto sería la alineación Que vamos a tener Vamos a poner a Jack delante A ver cómo funciona A ver cómo funciona Esta alineación Que hemos hecho Que todavía nos falta Porque nos faltan recursos Pero Es que Cardelín Con sus escudos ¿Veis? Ya ha sacado su escudo Pero como todavía no está Subido de nivel Pero normalmente Ese escudo Se le pone a otra persona A otro aliado Pero eso es cuando Lo tenga más evolucionado Sin problema Esto no lo pasamos bien Sí, pero necesitamos Sacar de link Subido más de nivel Para que funcione su escudo Si no, no vale para nada ¿Eh? Vale, vamos a Hacer unos cuantos combates Para ganar Pelas de evolución Para poder evolucionar A la cardelín ¿No? A ver Vale, a Bali También deberíamos De subirlo Buah, es que René Es full daño ¿Eh, gente? Ni CC Ni nada Ella nada más Que daño Daño y daño Y críticos No, que va Que va Necesita Necesita desbloquear Esa habilidad Esa habilidad A ver Vale, aquí tenemos Oh, tenemos 10 libritos Más también René manda En el CC de muerte Venga, vamos a saltar Yo creo que esto Lo pasamos fácil Bien Otro más Vamos a hacerlo Unas 5 6 Oh, nos están dando 200 Nos viene muy bien ¿Eh? Buenísima Vale, vale, vale Esto nos viene muy bien Porque aquí también Nos están dando Esencia y oro Para poder subir A los héroes Ahora Vale Vale Uy, derrota Ya decía yo Venga Recogemos todo Vale Gemas Y gemas Venga A ver Que nos sale aquí Ay Que lástima A ver si nos sale Aunque sea de no muertos O de legión Vale De legión Legión No muertos También Wow Que buena Vale, vale Para comida Tenemos Vale Vamos a terminar De subir A los que tenemos Uy, aquí también Tenemos Bastantes cositas Vamos a hacerlas también Vale Mirad Aquí tenemos también Comida Tenemos más comida De no muertos Tenemos al mago Este Que podremos subir En legión Podremos subir A un mago No soy yo mucho De magos La verdad Soy más de poner Exploradores Pero bueno A ver Todo esto Increíble Vamos a tener Muchísima comida Para hacer Exceptuando La de luz y oscuridad Siempre los guardo Vale A no ser que ya Queráis sacarlos Yo os recomendaría Guardarlos Porque aquí no ocupa El espacio Y este todavía Hasta que no tenga Más copias Ahí lo voy a tener A ver Vale A ver No muertos Vamos a subir A esta A 6 1 y 2 Vale Os voy a decir Una cosa Os voy a decir Un secreto Yo creo que es Un secreto La verdad Hay un héroe Que es más feo Lo que picio Mirad Este Este héroe Probadlo en las guerras Vale Para atacar La cripta Ya veréis O sea Vosotros probadlo Únicamente Vale Le ponéis vuestro equipo Lo tenéis que subir De nivel Evidentemente O lo metáis En el templo De las bendiciones Vale Pero ya veréis Que os va a sorprender Porque Tiene la velocidad De ataque Muy Muy aumentada Y la verdad Que te da Muchísima contribución Probadlo Y me contáis ¿Vale? Cuando lo probéis Si es verdad o no Lo que os he dicho Pero yo os digo Que probando a héroes Probé a este La cripta De las guerras Y me sorprendió ¿Vale? O sea que probadlo vosotros Al carnicero Duque Banta Que ya veréis Como os va a sorprender Vale Ya tengo estos A ver Este lo podría subir Ahí está A nivel 2 Vale Cardelin provoca Dos enemigos al azar Que están en retaguardia Vale Aumenta su propia defensa Vale Esta no era Vale Esta tampoco Vale Si Objetivo dentro De un rango En forma de abanico Colocándose un escudo A sí mismo Para reducir el daño ¿Vale? Y ahora Con la habilidad 2 Vale Aumenta la fuerza Del escudo Y la 3 Aumenta la fuerza Cardelin Y añade Aquí está ¿Veis? ¿Veis? Neitro Necesita la La tercera habilidad ¿Vale? De esta O sea el nivel 3 De la primera habilidad Que es la que dice Que añade un escudo adicional Al aliado con menos vida ¿Vale? O sea que hasta que no tengas Esto desbloqueado O sea activado Perdón No a Cardelin solo se va a poner Un escudo a él solo ¿Vale? No va a poner el escudo a nadie Mira Subimos Cardelin Vale No tengo más dinero No más esencia Me falta Vale No pasa nada Pero a este Si que podíamos subirlo ¿No? Ah Dos Dos estrellas Dos estrellas Perdón Dos estrellas Mmm Mmm ¿Dónde estás? Aquí Come on Un Dos Tres Y cuatro Vamos allá Si señor Perfecto Venga Vamos a poner este Y este Vamos Bali Si señor Ya puedo subirlo Hasta 180 Vale Por lo pronto Así se va a quedar En legión No puedo subir mucho más En legión ¿No? ¿Cómo tengo que emulsionar esto? Vale, vale, vale Sin problema Sin problema Vale, me parece a mí que le vamos a Eh ¿A cuál cogemos, gente? ¿Le damos a legión? ¿Le damos a legión a intentar encontrar a René? ¿O le damos para intentar...? Bueno, vamos a darle a no muerto ¿Vale? Vamos a ir a por Cardelin A fuego A ver Le damos aquí Vamos a coger este ¿Vale? Ahí está Cogemos estos dos Usamos También Y creo que ya está ¿Eh? Creo que ya está Vale, vale, vale Y vale Bueno, vamos allá, gente Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? Nos tiene que tocar a Cardelin Oh, Margaret Muy buena Sí, señor Grigor Adiós, Grigor Lo siento mucho, Grigor Pero te vamos a decir adiós Sí, señor A ver, bien Vamos a hacer este Ay No ha tocado a Bella Bella Es legendaria Es una asesina legendaria Pero No No lo aconsejo ¿Vale? Si Si os toca Lo podéis dar de comer Que ahora mismo no vale nada Y este Este es una máquina No, es broma Este es muy malo también Bueno Nos ha tocado a Margaret Así que no pasa nada Está todo muy, muy bien ¿Vale? Podemos cambiar Del tirón a Grigor Por Margaret La verdad Es malo Vamos a cambiar Ay Pero ya os digo Me hubiera hecho Me hubiera valido mejor De bosque Porque ahora por ejemplo Ya tengo Da igual El sanador donde lo coja Que voy a tener tres En una sola facción Cosa que no aconsejo ¿Vale? Y cosa que han dicho ya Que tampoco se aconseja Pero bueno A ver A ver A ver No sé si subirla O dejarla Lo vamos a dejar así Hasta que encontremos otra ¿Eh? Sí, Arael Hay Bueno Hay dos o tres más ¿Vale? Pero Sí Yo creo que Bella Es una de las Más malas que hay Si os sale Ni la miréis Porque es que no vale la pena Vale Aquí Bueno Antes de nada Antes de que se me olvide ¿Vale? Que sepáis Que estos son los eventos Que se van a activar ¿Vale? Cuando se os desactiven Los eventos que tenéis ahora activados ¿Vale? Va a venir Magia del tiempo Y el poder de la naturaleza ¿Vale? El poder de la naturaleza era No Este Y vendrá Gloria del reino ¿Vale? Estos dos Magia del tiempo Y gloria del reino Eventos que no están activados todavía Pero van a volver ¿Vale? Cuando se terminen los que están ahora Entrarán estos dos Que sepáis Que el magia del tiempo Para quien no lo sepa Tienes que darle caña aquí ¿Vale? Aquí al viaje del tiempo Y se te pondrán Más tres ¿Vale? Dependiendo del VIP que seas Pues tendrán más altos o menos Esto es súper importante Súper importante Gastar todas las gemas Que tengáis aquí ¿Vale? Siempre Siempre hay que gastar Todas las gemas aquí Para que lo sepáis Y estéis preparados ¿Vale? No gastéis las gemas Porque se viene esto ¿Vale? Y hay que darle caña Y como siempre Pues bueno Siempre está el típico evento De coger A ver De coger loot Más que otra cosa ¿Vale? Lo único que cambia Es la facción Que hay por ejemplo Va a entrar la de legión Y va a terminar Ahora mismo La de bosque ¿Vale? Y luego también está La de los no muertos Son esas tres facciones Las que están ¿Vale? Bueno Aquí puedo comprar Espérate ¿Podría comprar Aquí Esto? Me dan bastantes A ver A estas dos horas A ver ¿Puedo? Uy Me falta un poquito Gente Me falta un poquito Pero bueno Vamos a darle caña Antes de que se nos pase Vamos a darle caña Aquí al pavo ¿No? Ingreso de acción De gracias Vale Otra vez Quiero recordar Que el viernes que viene Con mi cuenta principal Vamos a darle bastante Más caña a este evento ¿Vale? Ya que estoy guardando Patas de pavo Y quiero guardar Por lo menos Entre 200 y 300 patas ¿Vale? Para el viernes que viene Y junto a todos vosotros En directo ¿Vale? Vamos a hacer Esto ¿Vale? El viaje generoso Bueno Para echar unas risas ¿No? Y a ver que nos toca Pero de primera Vamos a probar Ahora mismo ¿Vale? A ver de que trata esto Bien Tenemos 105 ¿Vale? Vemos que esto va a romper En vertical Tenemos que buscar Esto Así que A ver 100 gemas Nada Nada Bueno Héroes de 4 estrellas No está mal 100 gemitas También Nada ¿Vale? Vamos a romper En vertical Vamos a romper Yo creo que voy a romper Este ¿No? Me ha tocado el libro Me ha tocado el libro Pero estoy buscando esto Estoy buscando eso Qué lástima Vale Lo he encontrado Gente Menos mal Bien 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 Pasamos al nivel 7 Venga No quiero mostrar Esto más Venga Vale Nivel 7 Señores A ver Vamos a cambiar A ver si podemos cambiar A ver Qué podemos escoger Es que La verdad que a mí Me gusta más este Pero bueno Ahora que estoy subiendo Los héroes Lo mismo me centraría Mejor en traer comida ¿No? No Vamos a traer Esto también Vale Arael Vale Perfecto Sí Buena idea Muy buena idea Sí señor ¿Y esto por qué? Vale Por si me sale El El premio O sea El productividad Que rompe En todas direcciones Por tener huecos De 3 ¿No? De 3 quiere decir Esto Sí Te entiendo 3 y 3 6 7 8 9 Vale Perfecto Vamos a hacerlo así ¿Vale? Gran premio No se puede cambiar Tras el comienzo De la cosecha Continuar Pero espérate Si no puedo No puedo escogerlo ¿No? A ver A ver A ver Esto está liado Porque No puedo escoger Todavía Me hace falta El nivel 15 ¿Por qué me está poniendo esto? Venga Cogemos este ¿Vale? Venga Vamos allá El gran premio No se puede cambiar Tras el comienzo De la cosecha ¿Vale? Vamos allá Vale Te da Ah, vale Te da un aviso De que De que vas a empezar A jugar Y ya no vas a poder Cambiar esto Uff Vale Nos faltan 5 ¿Vale? 5 A ver 100 gemas 100 gemas 100 gemas Vale Vale Tenemos esto hecho A ver Rompemos en vertical No me ha tocado Vale Aquí tenemos ya Lo que dice Arael Esto es lo que rompe El cuadrado ¿Vale? Pero vamos a intentar De que no lo utilicemos aquí Porque Sería un desperdicio Madre mía Va a estar aquí Gente Va a estar ahí 6 4 2 2 2 4 5 6 Voy a romper estos 6 Y ya está Y ya está ¿No? A ver Este Vale Ahí estaba Menos mal Vale 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 Perfecto Perfecto Nos vamos Nivel 8 Nivel 8 A ver si podemos rascar algo Únicamente con 109 Creo que eran 109 patas Vale Seguimos Estamos en el 8 Hay que llegar al 15 Para poder tirarle ya A los héroes Mientras tanto Vamos a darle Es que aquí Tenemos que juntar hasta 60 Creo que eran Prefiero pillar héroes De 4 estrellas Bueno Equipo Equipo o dinero Equipo Esto me viene muy bien Esto luego falta mucho también Cuando ya está a niveles altos Esto vamos Lo buscas como el comer Pues venga Vamos allá gente Vale Vale Venga Tenemos esto Vamos a ver como rompe Vale Entiendo que yo tengo que pinchar En el medio ¿No? De donde quiero romper ¿No? Pues elimina todo el objetivo Dentro del círculo Alrededor Tuyo Al lanzar la habilidad ¿No? Entonces vamos a romper este Ahí está Perfecto ¡Uy! Ya me encontré la salida Increíble Buenísima Vale Venga Pues vamos allá Vale Esto rompe en horizontal Vamos a elegir Estamos en el 9 Y todavía no Y todavía no he desbloqueado Nada de esto ¿Qué nivel? Nivel 10 Nivel 10 Vale Pues yo sigo cogiendo esto ¿Vale? Bueno Vamos a coger Este Venga Este Vamos allá 79 79 ¿Eh? Nos queda Esto rompe en horizontal Así que Sí Empezamos 100 gemas Vale 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 Vamos a dejar este de arriba ¿Vale? Vale 100 gemas Y por último Vale Rompemos en horizontal Gente Buenísima Buah Menos mal Menos mal Con la tontería Estamos ganando Bastantes recursos ¿Eh? Y esto Lo bueno que tiene Que O sea Que es gratuito Es como que Es gratuito No tenéis que pagar nada Todo esto lo he conseguido yo Esta cuenta es free to play Que lo sepáis Eso es lo que me gusta De esto ¿Vale? Que puedes Hacer cosas Medianamente baratas A ver Vale Voy a seguir con esto ¿Vale? Vamos a seguir cogiendo Comida de 4 estrellas A ver Vamos allá Empezamos Vamos a empezar Por el sitio Contrario Tenemos aquí Ya uno Que rompe En 4 ¿Vale? O sea En cuadrado Perdón Vale Que lástima No No voy a poder A ver Y el último Vale Rompemos En cuadrado A ver Y la salida Vale Buena Vale Nos está saliendo La verdad Que nos está saliendo La partida Medio bien Pasamos al nivel 11 A ver si podemos llegar A ver Venga Otro De 4 estrellas Señores No nos está saliendo Mal La partida ¿Eh? Vale Venga Empezamos Desde aquí Sí Ya empezamos Con uno Que rompe En cuadrado Así que hay que ir Dejando espacio A ver Bien Un librito Me viene muy bien Por aquí No hay nada Vale Venga Dos más Nada Venga Rompemos aquí Vale Perfecto Muy buena Lo bueno que tiene El romper Con la habilidad Es que no te cuenta ¿Vale? Todos esos ladrillos No te cuentan ¿Vale? Solo te cuenta Que tú pinchas Venga 12 12 Vamos a ver A ver Voy a coger Otro Venga En el 15 Señores No creo que lleguemos Al 15 Por lo menos ahora Pero que sepáis Que todavía quedan días Para hacer esto ¿Vale? A ver Venga Empezamos la cosecha Desde abajo Ya tenemos otro Que rompe En cuadrado ¿Vale? ¿Vale? Ahí no Me falta otro Y otro que rompo aquí Nada Venga Rompe en cuadrado Buah Buenísima Está ahí Muy bien Venga 13 Nivel 13 Señores Madre mía El viernes que viene La vamos a petar Voy a juntar Por lo menos Yo creo que puedo juntar Hasta 200 Por lo menos Hasta 200 Así que si podemos sacar Algún héroe O dos Increíble Este evento Vamos a ver Que escogemos aquí Venga Seguimos escogiendo Al mismo ¿Vale? Porque tenemos ahí A Calderín Que queremos Subirlo de nivel A ver Vamos a empezar Por aquí mismo Sí Venga Saltamos Ahora rompemos En vertical ¿Vale? Entonces hay que dejar Una fila Vamos a dejar Esta del medio ¿Vale? Y este cuadrado También que nos está Traiendo suerte ¿Vale? Y por último Vale Rompemos en vertical Señores Y ¡Oh! ¡Hemos encontrado la salida! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Hostias! Vale Estamos en el 14 Al final vamos a llegar Al 15 y todo No me digas Vamos allá Vamos allá Que sepáis que todavía Quedan días Que quedan 9 días Todavía O sea Quedan 9 días Vamos a seguir cogiendo A medida que vamos avanzando Mirad toda O sea Mirad la panza De patas Que podemos conseguir Todavía Diariamente Nos van a dar más ¿Vale? Y encima todavía Bueno aquí ya nos han mandado todo O sea que puedo Puedo llegar a A obtener Varios héroes Puede ser ¿Eh? Puede ser Así que Sensacional ¿Eh? Sensacional Venga vamos a cogerlo Eh Puede dar la sensación ¿Eh? Arael Puede dar la sensación De que De que pasa eso La verdad Pero también es que Nosotros dejamos un poco El hueco ¿No? Para esa habilidad Por eso puede ser También que coincida Pero bueno Que si es así Pues nada Eh No pasa nada Vamos a ver si podemos Pillarla Ahora rompemos en cuatro ¿Vale? A ver si me sale A ver Vamos No me sale Señores Uf Y la última Venga Vamos a ver Cogemos la habilidad Oh mira Ha fallado Arael Ha fallado Ha fallado Lo que has dicho Vale Puede estar en esta línea ¿Vale? Pero Eh La voy a dejar Vale Aquí lo tenemos Señores Si señor Si señor Nivel 15 Wow Mira Se han cambiado Y todos los lingotes Vale Ahora si Ahora si Podemos escoger A ver Wow Podemos escoger El héroe que queramos Que buena Vale Podemos escoger El héroe que queramos Podemos escoger Los cofres ¿Vale? Que albergan 30 O sea Que increíble Podemos escoger Esto Es buenísimo ¿Vale? 900 De poción De deseo Increíble ¿Eh? Y 90.000 Puntos Para el gremio Esto también Increíble Gente No sé por qué Irme Muy importante La decisión Arael Muy importante Esta Vamos a ver Esto tenéis que ver También los héroes Que tenéis cada uno Aquí los héroes Que destacan Podrían ser Eric Claramente Leaf Y para de contar ¿Sabéis? Luego mejor Como especiales Podéis A hachis Podéis ponerlo A mejor En En algunas estrategias Sota Todavía no lo tengo Muy claro ¿Vale? Si va a valer la pena O no Pero bueno Eric Tenía una Tenía dos Tenía dos O incluso tres Copias de Eric Arael Si Tenía dos E incluso tres Copias Venga Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos a cambiar por Jack Increible Vaya equipazo Venga Eric Señor Eric Vamos a ver Esto sí que puede estar Ya súper amañado Venga empezamos Sí Rompemos en el horizontal ¿Vale? Nada 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 Vale Let's go Venga Me faltan tres Para hacer la habilidad Venga Hacemos la habilidad En donde Tenemos dos sitios Vale ¿Cuál queréis que le dé? ¿Al de arriba O al de abajo? Al que queráis vosotros Le doy Decidme Le doy a este Al de arriba O le doy al de abajo Vosotros decidís A ver Confío en vosotros ¿Vale? Arriba Megalucario Venga Le voy a dar arriba Le voy a dar arriba Como noto Que corto el directo Ahora mismo Vamos a ver Oh Qué buena Buenísima Megalucario Buenísima Mira Una Eric Ahí por la cara Madre mía Increíble Muy buena Sí señor Vale Y ahora Eh Oh No me digas Oh Esto me ha dejado Ya desconcertado Esto me ha dejado Desconcertado Gente Qué ha pasado Aquí O sea No puedo Oh Mirad Ya decía Yo Ya decía Yo que esto Iba a ser muy bonito Para ser verdad Vale Vale Que tú una vez Que consigues Un gran premio Especial Se te sube El nivel Al 30 Evidentemente Cuando tú ganes Otro Otra cosa En el nivel 30 Seguramente Subirá Al nivel 45 Entiendo yo Vale 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 Ya decía yo Que esto Iba a ser Demasiado bonito Para ser verdad Vale Señores Bueno Dentro Que cabe Nos hemos Llevado Un héroe Y yo creo Aquí no Pero yo creo Que en la cuenta Principal Podría Podría Llegar a llevarme Otro héroe Yo creo Que al nivel 30 Si podría Llegar Creo yo De todas formas Por el camino Nos hemos Llevado Bastantes Recompensas Le voy a dar Mucha caña En el evento En la cuenta Principal A esto Que tengo que subir Muchísimo equipo Rojo Que tengo Vale Vamos a darle Otra vez A esto Para gastar Estos 9 Un héroe Pues ya sabes O te vas a por Eric O te vas a por Lleaf Vale Son los dos héroes Buenos Así que Ya Es que tú quieras No Rack No Rack Es el que menos Tienes que ir a por él Vale 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 Ya te digo Si quieres un buen tanque Ve formando a Eric Y se ve que va sobrado Uff No voy a tener gente Si ves que va sobrado En tema de tanque Vete a por Lleaf Que también es un explorador Muy muy bueno Pero si Pero Eric Es un tanque top Como dice Arael Vale gente Pues Pues nada Hemos tenido Bueno dentro Que hemos tenido Buena suerte Nos hemos llevado Un héroe Vale Otra cosa Que os quería comentar Este pack No lo compréis Vale Este pack No lo compréis Porque Mirad Vale 50 euros Aquí la verdad Lo que estás pagando Realmente Son los puntos VIP Vale Porque si ganas Casi el doble Que en festín De celebración Vale Pero esto Lo ganas Más o menos Igual Vale Mirad 50 euros Ganáis Ponle que 6500 de gemas 100 patas Y 5 héroes ¿No? Por ejemplo Si os vais aquí Mirad Para desbloquearlo Mirad lo que ganas Si tú pagas 10 euros Ganas En vez de 5 héroes Ganas 4 Vale Ganas recursos Ganas un montón De héroes De 4 estrellas Vale En vez de 100 patas Aquí ganas 94 Luego te llevas Aquí aparte 9 libros En vez de Creo que eran 6500 gemas Aquí ganas 4200 Eso sí Y luego en vez de 3200 Y pico De puntos VIP Aquí ganas 1600 Vale Entonces Mirad si te sale rentable Mejor Yo creo que es mejor Comprar esto Aunque te dan Menos gemas Y menos puntos VIP Vale Pero Verdaderamente Te dan De las otras cosas Te dan casi Casi las mismas cosas Que en lo otro ¿Sabéis? Buenas familia Vamos a dejar aquí El directo Vale Espero que os haya gustado Y ya sabéis Todos los viernes A la misma hora Estaremos aquí Seguramente Con Ballot Legend A no ser que metamos Algún directo De Isle Heroes Porque tengamos Que hacer algunas invocaciones O lo que sea Vale Pero por lo pronto Le estamos dando Bastante caña A Ballot Legend Porque bueno La verdad que me gusta Y tenemos más contenido Que subir a todos Estos directos Vale Un fuerte abrazo A todos Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Y hasta el próximo Directo